Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Alan, Isael, Cristian, Dani, Fabián, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Kevin, ¿cómo están? ¿Quién? ¿Cómo están? Buenas tardes, Iguiana. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, aquí está, muy bien, Oelia, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Iguiana. ¿Patricio, cómo están? Muy buenas tardes, Iguiana. Muy buenas tardes, ya está ingresando, vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, mientras van ingresando, hay un detalle que, bueno, quien me hizo dar cuenta fue una de sus compañeras, por si acaso. Ya, los dos últimos videos se está, o sea, grabó prácticamente en su totalidad, pero sin audio, ya. Eso es del 5 y del 7, si no me equivoco. Entonces, estoy complementando ahí en la plataforma, en la plataforma, dos videos, que prácticamente como que la materia se lleva cada semestre. Entonces, agarré uno de los videos, sí, 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 Patricio, pero he complementado con videos que prácticamente están, o sea, hablando del mismo tema. Ya son de gestión anterior, entonces, pues, habla lo mismo, no habla lo mismo. Ya, pero el contenido está como tal, el video, recién me di cuenta. Bueno, ha sido más que todo por su compañera, ya, su compañera justamente ayer me preguntaba si, bueno, era ella o por qué no reproducía, me fijé. Y, bueno, ahora estoy viendo ese detalle, ¿no?, que no falle. A veces son elementos que nos va ocurriendo. Prácticamente me he pasado ahora con las tres materias, no me di cuenta que, bueno, en la aplicación que usó, había estado desactivado la parte de audio. Pero ahora ya estoy verificando que sí está, se está grabando con audio, ¿ya? Son circunstancias que nos pasan, ¿no?, a todos. Pero estoy complementando con dos videos, ¿ya? Entonces, si necesitan algo más, ustedes me dicen, ya, sí, las circunstancias, ¿qué pasó? Como les digo, era gracias a una de sus compañeras que ayer me dijo que tenía ese problema. Ya, bueno, creo que ya estamos todos. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a continuar con la materia. Complementando prácticamente en el lugar donde nos hemos quedado. Ya, si tienen alguna consulta, me dicen, por favor. Bien, voy a compartir pantalla. Me dicen si se visualiza. Mejoré la calidad de, por si acaso, también de video. Mire, pero no me di cuenta realmente de la parte del audio. No me di cuenta. Recién justamente su compañera me estableció todo ese elemento. Bien, ahí me dice si visualizamos la pantalla. Ingeniera, hay un video que no se puede reproducir, o al menos yo no puedo. Me descargué dos, ¿se llama? Probé con dos navegadores y nos da. ¿Existe el de responder al cuestionario orientado al objeto? A ver, vamos a entrar, ya, voy a entrar a la plataforma. Ese que tienen que hacer... Este de acá. Este de acá, ¿no fue? Sí, sí, excelente. Ya, en este, ingresamos acá. Bueno, les pasaría entonces si no pueden descargar esto. Pero hay esto, justamente, con este nombre pueden buscar, ya, programación en C orientado a objeto. Entonces, acá, orientado. Igualito, simplemente, orientado, orientado a objeto. Es este, es este, tal vez. Hola y bienvenidos a este... Hay que ver. Voy a hacer. Voy a hacer. Cancel. Voy a hacer. Ahí está el grupo Ya, gracias ingeniero Ah, quería comentarle algo Estaba viendo los videos que subió a plataforma Y sí, aumentó la calidad Pero cuando captura Por ejemplo, su pantalla Sigue capturando a 360 píxeles En la pantalla Sí, o sea, en YouTube Puedo elegir la opción de poner a 1080 Pero eso es, digamos, la opción de YouTube Usted ya grabó a 360 Lo que tendría que hacer es El programa que utiliza para grabar Aumentarle la calidad, ¿no? Que está capturando Ah, ya, ya Entonces voy a Voy a hacer el rato que esté Haciendo el proceso de renderización Entonces Voy a ver Justamente Ese aspecto voy a Al momento de renderizar Voy a mejorar Ya No sé si decía La parte de audio también tuve problemas Como les digo, por favor Estoy complementando Los videos Entonces me dicen nomás Qué es lo que debo mejorar, ¿no? Entonces yo voy a Voy a ir mejorando Ya, entonces voy a hacer eso Y con este video Voy a hacer la prueba Y me dicen Si está bien Para que con esa calidad Ya les envíe Porque tengan mucho video que trabajar Ya Otro Otro elemento Ahí son más jóvenes Bien Hemos quedado Prácticamente En el desarrollo Ya voy a aproximar Un poco más De desarrollo Ya de otro tipo De estructuras Ya Pienso que Bueno, en este caso Han visto ya el video Justamente tenemos Acá el video Yo voy a aprovechar Este elemento Acá Ya Estableciendo un tanto Nos habla Todo lo que implica Ya orienta objetos Porque nosotros Entramos Y estamos trabajando Ya desde la primera vez Que ingresamos Al lenguaje Como tal En este Esta plataforma Está orienta objetos Debido a que Todo lo que maneja En sus sentencias Son objetos Estas basados Ya en un conjunto De objetos Y va englobando A lo que es ya Clases Entonces De inicio La plantilla Ya nos muestra La clase program Luego hemos trabajado Estamos trabajando Con la clase consola La clase consola Tiene sus Prácticamente Estableciendo Pues Varios métodos Entonces Todo va orientado Objeto Entonces Justamente el video Que estoy mostrando Y que ustedes Han debido visualizar Y han comentado Habla de ese elemento ¿Sí? Nos establece Qué es una clase Qué es un objeto Qué es una atracción Qué es esto Que vamos a ver Encapsulamiento Herencia Y polimorfismo Entonces Nosotros Al crear Prácticamente Digamos Esta estructura Estamos entrando Ya un concepto De clase Ya Es como que En este momento Nosotros Bueno En este caso Estamos creando Una plantilla Ya Una plantilla Persona Donde Pues Yo Abstraigo Algunos atributos Para que pueda Yo almacenar Información En este contenedor Donde digo Lo más relevante Es el CI El nombre Y la fecha De nacimiento Del curso Podemos Traer Otros Atributos Más No Y justamente En el video Ya En el momento Que hablamos De una clase Es simplemente Una abstracción Este término De abstracción Es algo bien fundamental Para la carrera Porque Cuando ustedes Empiezan a hacer El diseño De un sistema De información Empiezan a generar Clases Esas clases Se convierten En estructuras En tablas Que ustedes Están llevando Base de datos Y para generar Sus atributos De la tabla Nosotros Abstraemos Ciertos Prácticamente Atributos O propiedades Que nosotros Establecemos Acá Es dependiendo Prácticamente Que datos Necesito Pues Para poder Almacenar Información Abstraemos Elementos Entonces Que hacemos Que nuestra experiencia Sea sensible Nosotros Cuando empezamos Ya en el desarrollo De sistemas Nuestro mundo Es así Vas a algún lugar Y te fijas El proceso Manual De ese Objeto En el lugar Donde estás Y dices Aquí yo puedo Mejorar Entonces Empiezas a Extraer Algunos elementos Que puedes En base Digamos A la observación Y dices Acá yo puedo Por ejemplo Hacer De mejor manera El registro De sus clientes Ahí puedo Establecer Un número Correlativo Entonces Empiezan A traer Atributos De Como que ustedes Llaman De las entidades Sus atributos O que en este Clas Ahora Nosotros Establecemos Como estructuras ¿No? En este punto De vista Orientado Entonces Nos habla Un tanto De eso Ya Desde el punto De vista Que es una clase Entonces Nuestra estructura Que ahora Estamos haciendo En este momento Es una plantilla En esta plantilla Pues Según lo que Hemos visto Muchos de nosotros Podemos establecernos ¿Sí? Luego Acá Nos empieza a hablar Un tanto De Pues ¿Por qué le llama Clase? Sí En la reunión Prácticamente De un conjunto De objetos Con las mismas Características La clase Acá dice Prácticamente La clase Copas ¿No? La clase Cachorro La clase Persona Entonces Reúne A un conjunto De objetos Que tienen Las mismas Características Solamente Se difieren Por algunos Elementos Ahora A diferencia De una clase Un objeto Es un conjunto De atributos Y métodos Entonces Nosotros Siempre Vemos en nuestro Entorno Un objeto Y de ese objeto Lo primero que vemos Son sus atributos Ya En este caso Si veo Por ejemplo Un perrito Digo ¿Qué color es? Todo el elemento Que va Su raza Colón Tamaño Y bueno Algunos atributos Más Y bueno Sus métodos Son sus accionades ¿Qué hace? Come Duerme Juega ¿No? Entonces Establecemos Siempre Ese elemento Entonces Como dice Un objeto Tiene atributos Y tiene acciones Que nos permiten Prácticamente Pues ver Y observar Un objeto Deriva ¿De dónde? De una clase Entonces Como que el cachorro De una clase El perrito Un catichín De la clase Prácticamente Cachorro ¿No? Entonces Ahí nos habla De todo ese elemento Es donde Nos da Justamente Acá ¿No? Tenemos A un objeto Que sería Lo que está ahora Como se dice En su auge ¿No? Tener un Un perrito Un perrito Y nos empieza A hablar Sobre Los atributos Raza Color El año Comer Dormir Jugar Son las acciones Que se hacen Nosotros De la misma manera Así En base En base A esta estructura Nosotros Estamos Creando Prácticamente Una estructura Una plantilla En la cual Estamos Compriendo Atributos De un objeto Que puede ser Acarion Personas Estableciendo A todo El curso Y ahora En base A eso Yo voy Creando De esta estructura Una Como se dice Un objeto Un objeto Pero de tipo Vector En la que Bueno Que voy a hacer Muchas tareas ¿No? Entre ellos Por ejemplo En base A esto Puedo cargar Datos Puedo hacer El registro De datos Puedo listar Los datos Prácticamente En este tipo De estructura Entonces Son métodos Que estamos Creando Para poder Prácticamente Almacenar Información Entonces Siempre les digo A esta estructura Vean Como una plantilla Ya Así como Cuando ustedes Van generando Y van estableciendo Un concepto De clase En la cual Vamos a crear Un objeto ¿No? En este caso En visto allá Tenemos a los cachorros Y ahí Prácticamente Establecemos Ya en el video Nos va Nos va Mostrando ¿No? Todos Tienen Una raza Todos Tienen Color Todos Tienen Todos Comen Duermen Entonces Yo puedo Crear La clase Cachorro Donde Prácticamente Van a estar Establecidos Todos Los cachorros ¿No? Y bueno Este término Es importante Desde el término De abstracción Ya Es Prácticamente Sacar Las características Más Fundamentales De un objeto Para poder Armacenar En este caso En este caso Yo por ejemplo Estoy Obteniendo Tres elementos Nada más Para el curso C y nombre Y fecha De nacimiento Que digamos Es lo más relevante Que necesitamos Prácticamente En global De la plantilla ¿No? Entonces Son estructuras Que tienen Ya diversidad Tipos De tipos De datos En la cual Ya puedo Prácticamente Pues almacenar Y registrar Porque a partir De aquí Hablamos Como registro Entonces Acá En vez de decir La parte Que digamos De carga De datos Ya hablamos Del término De registro Voy a Registrar Dato Si vamos A registrar Vamos a Listar Datos En Diferentes Digamos Modalidades Vamos a ver Qué tipo De listados Tenemos Entonces Es una estructura Ya es una Plantilla De la cual Nosotros Traemos Algunos Atributos Y vamos A ir almacenando Pero una Estructura Todavía En un Objeto De tipo De tipo Vector Teniendo En cuenta Que este Prácticamente Esta estructura Bueno Tiene todavía Limitantes Si yo digo 100 Solamente 100 Personas Seguimos Estableciendo Nos gustaría Almacenar Como decimos En una base De datos Donde Se pueda Prácticamente Podría No perder La información Aquí cargamos Nos salimos Del código Y se pierde La información Entonces Ahí va La relación Con el Vídeo Donde Yo les digo Vean Esta estructura Como una Plantilla A la clase Nosotros Llamamos Plantilla En esta Plantilla Creamos Objetos Y en este En este Caso Dependiendo La plantilla Que se vaya Creando Prácticamente ¿Sí? Entonces Ahí va La relación Entonces La anterior Clase Habíamos quedado Justamente Ya en el Desarrollo Ya De Nuestra Estructura Persona Con estos Datos Básicos Podríamos Decir ¿No? Extraídos Lo más básico Posible Como que El carnet El nombre Y en este Caso La fecha De nacimiento Ya En la que Prácticamente Hemos hecho La carga De datos De acuerdo Haciendo un Proceso De Redimensionamiento Ya Hemos Redimensionado Ya que Nuestro Nuestra Estructura Vector Objeto De tipo Vector Hemos empezado Con cero Y mediante La Array Size Si Hemos Redimensionado A Un tamaño Que hemos Establecido En la cantidad De alumnos Y bueno Ahora A cada objeto Ahora Ya no se le ve Como habíamos Visto ¿No? Acá Entonces Aquí por ejemplo Dije Persona Alan Bueno Hemos creado Un objeto De la clase Persona Y bueno Hemos ido dando Datos directos ¿No? Estableciendo acá Como un objeto Nada más Entonces Por eso decíamos Alan.ci Alan.nombre Alan No Fecha Hemos mostrado Sus datos Pero ahora Es de tipo Vector Y como que es De tipo Vector Mi objeto Entonces Por eso Es que Nosotros Acá Solicitamos Ya Como Cada Posición De En este Caso De 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 Donde Vamos A Establecer Ya Una Cantidad Enésima De Alunos Ya Y Bueno Hemos Ido Almacenando Hemos Visto El Proceso Digamos Mediante Una Cantidad De Elementos Almacenar Cada Uno De Sus Prácticamente Atributos Podríamos Decirlo Luego Pues Hemos Mostrado Estos Datos Visualizando Prácticamente En En Este Caso Con En La Parte Superior Con Un Título Ya Colocando Sus Etiquetas Y Luego Con Un Bucle Prácticamente Poder Prácticamente Visualizar Todos Los Elementos De Cada Uno De Digamos De Los Elementos Almacenados Si Entonces Hemos Desarrollado Eso Pero Esto Ya Está Plasmado Con Un Menú Menú Estructura Array Registro De Datos Listar Vamos A ver Todavía Algunos Elementos Que Se Van A Complementar Solamente Hicimos Estos Dos Datos Registrar Y Listar Directamente Donde Hemos De Opción Uno Cantidad De Alumnos Dos Veamos Ya Entonces Ahí Nos Dice Carnet Identidad Establecemos El Carnet Nombre Completo Juan Pérez Ya Bueno Fecha De Nacimiento 12 0 8 9 9 9 Ya Este Es La Segunda Persona Ya Nombre Completo Digamos Carta 98 Fecha De Nacimiento 01 06 1998 98 Y Bueno Esa Esa Carga Simplemente Dependiendo De La Cantidad De Décima De Dados Ahora La Opción Nos Está Que Nos Va Mostrando De Esa Manera Si Esos Dos Elementos Hemos Hecho En Anterior Clase Si Hasta Ahí Simplemente Hemos Llegado Con La Carga Y El Listado De Dados Hasta Aquí Alguna Consulta Ahora Vamos A Ver Que Otros Viendo El Proceso De Mostrar Listados Ordenados Por Cualquiera De Los Atributos Yo Quiero Ordenado Por Carnet Quiero Por Nombre Quiero Por Edad O sea Dependiendo Que Datos Necesito Si Hasta Aquí Alguna Pregunta Alguna Consulta Puedo Continuar Si Complementando A Todo Lo Que Se Ha Realizado Ninguna Pregunta Jóvenes Simplemente Me Dicen Continúe O Bueno Que Es Lo Que Debo Aclarar O Que Debo Complementar Ninguna Si Por Lo Menos Por El Chat Dígame No Ninguna No Problema Muy Bien Gracias Muy Bien Muy Bien Entonces Venimos Acá Y nos Salimos Si Perfecto Ahora Que es lo que Puedo Sacar Por Ejemplo De Este Reporte Yo Tengo Establecido El Carnet El Nombre La Fecha De Nacimiento Tengo 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 Edad Ya Entonces Podemos Establecer Sacar Un Reporte Complementario Estableciendo Por Ejemplo Cuál Es El Promedio De Edades Que Se Tiene Del Estado Cuál Es La Mayor Y La Edad De Ese Listado Complementando En La Parte Interior No Entonces De Qué Manera Yo Voy A Establecer Lo Que Hacemos El Cálculo Prácticamente Acá Entonces Para Poder Sacar El Promedio De Edad De Todo El Estado De Todos Los Elementos Porque Se Puede Filtrar También Se Puede Hacer Un Filtro Prácticamente De Acuerdo Que Uno Va Estableciendo No Necesariamente De El Requerimiento Del Reporte Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Prácticamente Acá Establecer Lo Que Es Una Sumatoria Ya Una Variable Que Sume Todas Las Edades Ya Y Otra Que Vaya Haciendo Prácticamente Encargada Del Promedio Contadores Y Sumadores Se Establece Que Siempre Se Inicializan En Algún Valor Por Lo General Es Cero Para Que Empiece A Hacer El Conteo Desde Cero Ya Entonces Acá Nosotros Apenas Nosotros Logramos Visualizar Y Mostrar Todos Esos Elementos Pues Empezamos A Hacer La Suma Digo La Suma Ya Estableciendo Acá La Suma Va a ser Igual A La Suma Que Está Empezando Con Cero Más Ese Cálculo De La Edad Que Estamos Teniendo Entonces Va a ir Acumulando Todas Las Sumas De Edades Haciendo El Cálculo Entonces Todo Dentro De Prácticamente Estableciendo Acá El Recorrido De Todos Los Elementos Ya De Un Objeto De Tipo Vector De Tipo Array ¿No? Venimos Acá Y Bueno Sacamos El Promedio ¿No? Entonces Digo Promedio Va a ser Igual A Esa Suma Dividido Entre Total De Registros Dicen ¿No? Entonces Tenemos El Total De Registros Sabemos Que El Curso Dos Es Un Vector Y Sabemos Que Podemos Obtener La Cantidad De Elementos Que Tiene Para Saber En Este Caso Entre Cuantas Personas Entonces Digo Suma Dividido Entre La Longitud Del Vector Curso Dos Entonces Acá Decimos Curso Punto Estableciendo El Este Sabemos Que Esta Función Length Me Permite Obtener La Longitud De Todo Un Vector Si Cuanto Es En Valor Cuantos Elementos O Cuantas Celdas Tiene Prácticamente El Vector Entonces Ahí Estamos Complementando Ya En Este Caso Mostramos Ahora Ya Console Punto Ray Ya Y Mostramos El Promedio ¿No? Entonces Decimos El Promedio De Edades Es Y Prácticamente Aquí Vamos A Mostrar El Valor Del Promedio Ya Acá Le Decimos Igual Muy Bien Y Acá La Variable ¿No? Estamos Prácticamente La Variable Promedio Listo Vamos A Acá Y Dicemos Promedio ¿No? Punto Y Esto Vamos A Hacer Más Arriba Y Vamos A Copiar Control C Esto Que Sea Como Parte De Salida Y Abajo Que Nos Salga Este Reporte Ya Entonces De Esa Manera Nosotros Sacamos El Promedio Trabajando Internamente El Calculo De Edad ¿No? Porque Nosotros Introducimos Prácticamente El Año De Nacimiento Bien Otro Elemento Que Podemos Encontrar Cuál Es El Mayor Y La Menor Edad De Todo Este Conjunto De Datos Que Se Está Almacenando Y Vamos A Manejar El Algoritmo Que Hemos Hido Manejando En Bucles ¿No? Justamente En Bucles Hemos Manejado Dos Conceptos Y También Hemos Manejado En Vectores Como Hallar El Mayor En Este Este Caso De Un Conjunto De Datos En Un Vector Entonces Como Es Entero La Edad Me Voy A Crear La Variable Mayor Y La Variable Menor Según El Concepto Que Hemos Llevado Hemos Dicho Que Estas Dos Variables Tienen Que Ser Inicializadas En Algún Valor Ya Eso Que Implica Pues Que La Variable Mayor Tiene Que Tener Un Valor Mínimo En Base Prácticamente Al 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 En Este Caso Si Hablan De Edades Digamos Que Nadie Tiene Una Edad De Cero Y El Menor Ya Tiene Que Tener Un Valor Máximo Ya Nos Queda Diez Minutos En Seguida Les Paso Ya Un Máximo Entonces Dos Extremos Tengo Que Colocar Les Decía Digamos Nadie Tiene Una Edad De 200 Pero En Vectores Es Más Fácil No Tengo Que Hacer Ese Análisis Del Algoritmo En Vectores Más Fácil Nosotros Acá Directamente Inicializamos En El Primer Elemento En Este Caso Del Vector Que Para Nosotros Es Prácticamente Curso Segundo Sub En Este Caso Sub Cero En La Primera Posición Punto Y Digo Prácticamente Acá Estableciendo Ah No Tenemos La Edad Pues Acá No No Tenemos La Edad No Tenemos Un Valor Establecido No Pero Podemos Hacer Lo Siguiente Como Que Como No Tengo Acá La Edad Puedo Empezar Y Puedo Hacer Un Calculo Acá O Hacemos De Dos Maneras Si Se Me Presente Este Caso Que La Edad No Es Un Atributo Ya Se Puede Hacer Les Voy A Dos Opciones Que Se Puede Hacer Acá Al Mayor Ya Empezamos Con Valor De Menos 1 Nadie Tiene Menos 1 Sabiendo Que La Variable Mayor Tiene Prácticamente Que Tener Un Valor Más Mínimo De Acuerdo En Este Caso A La Búsqueda Que Acuerdo Al Problem Me Dejo Entender Ahora Suponiendo Que Tengo Que Buscar El Mayor Y El Menor De Estaturas Adió Pues El Menor Nadie Tiene Una Estatura De Cero Ya Y Nadie Tiene Una Estatura De Tres Métricos Entonces Depende El Algoritmo Que Estoy Queriendo Encontrar El Mayor Ya Ahora Una Forma Es Establecer Acá Un Valor Mínimo Ya Y Acá Voy A Colocar Y A Nadie Tiene Una Edad De 200 Para Adelante Sería Una Manera Ya La Otra Es Que Yo Puedo Agarrar La Primera Posición Puedo Coger La Primera Posición Y Hacer Un Cálculo De Fecha Entonces Venimos Acá Y Hemos Trabajado Prácticamente Acá Acá Digo Por Ejemplo El Mayor Va a Ser Igual Ya El Cálculo De Fecha Voy Agarrar Una Edad Inicial Entonces Digo Al Datatime Punto Now Ya Estamos Agarrando Acá Punto Now Punto Cálculo Cálculo Edad Y Le Digo Acá Menos Prácticamente No Voy A Calcular La Edad Del Primer Elemento Entonces Digo Acá Curso Segundo Ya En La Posición Y Ando Diciendo Prácticamente Cero De la Posición Cero No Y Su Atributo Es Prácticamente Acá La Fecha De Nacimiento Tenemos A La Fecha De Nacimiento Punto Year Ya Punto Year Entonces Es Como Que Al Mayor Estoy Empezando En La Edad Del Primer Elemento Que Sería Prácticamente La Posición Cero De Escritura Ya Entonces Se Puede Hacer Eso O Lo Que Hice Prácticamente Acá Estableciendo Acá Directamente 200 O Un Valor De Menos 1 Lo Mismo Se Hace Lo Mismo Se Hace Con La Variable Mayor Ya Y Menos Ambos Con Ambos Se Hace El Primer 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 Segundo Entonces Las Dos Variables Ya Están Inicializadas Que Estamos Calculando Aquí Es La Edad Del Primer Registro Primer Acá Nos Va A Decir No Se Dependiendo La Fecha De Nacimiento Y La De Actual Nos Va A Dar Una Determinada Edad Bien Aplicamos Lo Que Hemos Hecho Pues El Algoritmo Para Encontrar El Mayor Y Menos Donde Acá Internamente En El Bucle Donde Mostramos Prácticamente Todo Toda La Información Y Nuestro Algoritmo Que Hicimos Era Preguntar No Preguntamos Si Si En Este Caso La Posición Del Primer Elemento O De La Posición Del Vector Y Punto En Este Caso No En Este Caso Es Edad Tenemos Que Preguntar Por Edad Entonces Preguntamos Si La Edad Que Está Calculando Es Mayor A Mai Pero En Este Caso Como Estamos Empezando En La Primera Posición Si Es Mayor Igual A Mai Entonces Si En Caso De Ser Así De En Caso De A A Es Edad Va A Es Mayor Va Ser La Edad Que En Este Caso Se En En Cálculo Ya Además Vamos A Coger El Nombre Ya Podemos Coger El Nombre Carnet Identidad Y Todo Entonces Acá Vamos A Creernos Ya Dos Variables Vamos A Decir Un String Ya Un Nombre Auxiliar Uno El Otro Auxiliar Dos Son Dos El Primero Para El Mayor Y Segundo Para Para El Menor Ya Entonces Venimos Acá No Solamente Cogemos En Este Caso Al Mayor También Cogemos El Nombre Y Digo El Nombre Uno Entonces Si Su Su Y Ya Punto Y Establecemos Acá Justamente El Nombre ¿No? Entonces Estamos Agarrando A la Persona Que Tiene Mayor Edad Además Cogiendo Su Nombre Ya Entonces Con Este Algoritmo Logramos Hallar Cuál Es La Mayor Edad Que Tenemos Y Vamos A Ver Quien Tiene La Menor Edad Siguiendo La Misma La Misma Lógica Ya De Algoritmo Que Hemos Aplicado Entonces Aquí Vamos A Decir Si La Edad Ya No Preguntamos Por Mayor Sino Por Menor Menor A Que A La Variable Menor Que Ya Tiene Un Valor Prácticamente Entonces Se Calcula Y Dice Es Menor A Ese Valor Iniciado Menor Igual En Caso De Cumplirse Si Entonces La Variable Menor Va A Tomar El En Este Caso El Dato De Ese Menor ¿No? Entonces Quiere Decir Que Esto Es Menor Que Esto Ahora El Menor Va Agarrar Como Dato Y En En El Nombre 2 Ya Vamos Agarrar Prácticamente El Nombre De La Persona Que Tiene Menor Edad Ya Entonces Esto Hemos Aplicado En Vector Hemos Aplicado En Bucles Entonces Estamos Aplicando También En Estructuras Hasta Aquí Alguna Pregunta Alguna Consulta Preguntas Digo Que Eso Para Sacar El El De De La Edad Mayor Quien Tiene La Mayor Edad Y Quien Tiene La Menor Edad De Ese Conjunto De Elementos Que Estamos Ascocinando Osea En Una Parte Lo Primero Va Sacar De Forma Descendente Acá Va Agarrar Y Va Ir Seleccionando Calculamos La Edad Y Va A Preguntar Estas Variables Hemos Inicializado Aquí Con La Primera Edad De Digamos De La Primera Persona Que Está En La Estructura Vector Array Entonces Va Inicializar Es Una Manera Y La Otra Es Colocarle Valores Directos Como Se dice Hace Un Momento Mayor Con Menos Uno Y Menor Con Dos Cien Ya Entonces Puede Inicializarse Directo De La Edad Del Primer Registro En Este Caso Entonces Con Esto Estoy Haciendo El Calculo Del Mayor Y Para El Menor De La Misma Manera Con El Procedimiento Ahora Estas Variables Se Preguntan Ya Tienen Un Valor Preguntan Si La Edad Es Mayor A Ese Valor Mayor Que Hemos Inicializado En Caso De Cumplirse Esta Variable Mayor Pues Se Sustituye Con Para El Menor No Vamos Encontrando Al Menor Y Así En Todo Lo Que Es El Recorrido Prácticamente De Todo El listado Pues Va Seleccionando Al Mayor Y Al Menor Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces acá. Vamos a establecer. Nombre. Ya. El nacimiento le vamos a decir. El 11. Lo 6. 1 V. 2. Ya. Y. Vamos el tercero. Su parte. Nombre completo. vamos a decir Juan de Isara ya estableciendo acá su fecha le vamos a decir el 23 03 y le vamos a decir del año 1987 ya ya son los tres datos ahí y le digo prácticamente mostrar y listar en base a todo ese dato entonces tenemos ahí pues las edades nos muestra el promedio de edades nos muestra quien tiene la mayor edad y quien tiene la menor edad me dicen si está correcto si si dígame una pregunta hay alguna forma digamos de hacer un bucle digamos cuando el usuario introduzca los datos y digamos ya no quiere introducir más datos directamente desde la introducción de datos se puede detener claro se puede hacer eso se puede hacer pero por ejemplo nuestra estructura tendría que ser digamos suponiendo que nuestro vector es de 50 ya ejemplo ya y yo introduzco 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 datos y prácticamente me paso de los 50 vamos a tener error estas estructuras ahorita son estáticas o sea tendríamos que hacer el control de que el dato que estamos introduciendo ya pues no sobrepase la dimensión del vector ya porque yo puedo introducir introducir y decirle alto o sea que ya no quiero se puede eso se puede hacer un bucle que te permita ese tipo de bucle por ejemplo no requiere de una condicional requiere prácticamente de una condicional que me permita prácticamente ver y que hicimos un ejemplo de eso nosotros hicimos eso ya hemos hecho justamente en bucles ya me voy a cobrar acá ejercicio uno de bucles a ver estructura cual el ejercicio este creo que sí ya voy a aperturar eso va en el sentido vamos a ver obviamente estructuras donde se puede cargar sin un límite o sea no hay un límite como en este caso ahorita está limitado a la cantidad de datos que hemos hecho este ejercicio por ejemplo es sí este es justamente ya este ejemplo es lo que tú me dices ya es un pequeño algoritmo que hace el control de caja chica ya nosotros introducimos el monto del dinero y se hace gastos como dices cuando terminas de hacer gastos cuando induzco el valor del gasto igual a cero no entonces también hicimos algo similar esto voy a correr esto ya nos pide un monto de caja chica digamos yo le digo un cien bolivianos el gasto voy gastando 10 me pide otro gasto igual como tú 10 entonces ya no quiero gastar cuando termino son dos gastos le doy cero y ahí me dice el total de gastos 20 al día nos muestra hasta el día de hoy tu saldo es de 80 son bucles pero este bucle como que digamos cuál es la diferencia entre el bucle que hacemos con contador por ejemplo como en este caso para vector es que no decimos mientras el contador sea diferente aquí no se hace conteo sino es una condicional podemos establecer ese elemento ¿no? entonces este bucle controla en base a que mientras el gasto sea diferente de cero ¿no? por ejemplo acá hicimos esto si no me acuerdo dos y cien bolivianos y sigo sigo gastando aquí por ejemplo falta control de estos sigo gastando ya debería decirme error por ejemplo ahí si le digo cero ya me dice y tengo un saldo de cuánto de cien más entonces por ejemplo aquí hay que controlar hay que hacer un control prácticamente de que bueno no me sobrepase del monto de la caja pero acaba el detalle de lo que tú me dices justamente a esto te refieres ¿verdad? sí ¿no? entonces se puede hacer esto pero en el caso nuestro en el caso nuestro estamos viendo prácticamente estructura ya ocurre de que tenemos que almacenar es una estructura de tipo vector y el vector establecemos en su dimensión ahora si nosotros aplicamos eso por ejemplo acá no decimos introduzca la cantidad de números simplemente si quiere tendríamos que decir a raíz de 6 a raíz de 6 a raíz de 6 tendríamos que pues prácticamente constantemente redimensionar o sea volvemos a redimensionar volvemos a redimensionar se puede habría que aplicar esta estructura de tal manera que nuestro vector pues se va a ir redimensionando y hasta cuando quiera yo ¿no? pero si ya está definido pues ya no vamos a poder hacer ese proceso entonces nosotros digamos podemos añadir por ejemplo si ya no queremos que salga un valor o una letra para que se detenga todo ¿no? claro tendríamos que decir por ejemplo no tendrías que preguntar ¿no? continúa tu registro así o sea tú después de cargar estos datos aquí preguntarías ¿continúa? sí, sí entonces tú le vas a decir mientras no sea N por ejemplo mientras no sea la respuesta no que mentira entonces este bucle acá que vamos a aplicar tendrías que decir donde estamos acá entonces aquí vas a decir ¿no? mientras la respuesta sea diferente de sí ¿no? en otras palabras o mientras la respuesta sea igual a N que diferente de N que entonces venimos y te sigue pidiendo y tendríamos que redimensionar ¿no? tenemos que redimensionar prácticamente el vector tendría que hacerse ese proceso de redimensionamiento constante que tenemos prácticamente hecho justamente para para perdón acá hicimos eso ¿no? de que sí se puede hacer este redimensionamiento entonces viene redimensiona viene redimensiona viene así tendríamos que hacer en cambio aquí estamos usando un vector fijo por eso recorrimos vamos a hacer el recorrido prácticamente de todo este elemento se puede había que redimensionar constantemente para qué era esa ¿cuál? esa que está entremedio ajá ¿este o esta? la 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 que está por ejemplo dice curso guión bajo dos y adentro hay una la 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 próxima me dices que línea en la 52 ya muy la 52 ya esto ¿verdad? ¿está bien? sí ya el y es esto vamos a venir acá donde estamos ¿cuántos datos tenemos? vamos a adelantar vamos a cerrar si no vamos a profundizar ya entonces el carnet no me pecharé en la siguiente son tres elementos ya tenemos así así inicialmente ¿ya? nuestra estructura es así tenemos un CI tenemos un nombre y tenemos una fecha ¿ya? ¿qué se llama esta estructura? se llama curso así se llama curso según así se llama ¿sí? entonces así se llama nuestra estructura pero hemos hecho que esta estructura sea tipo vector al ser vector ya se está almacenando así 0 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces esto de acá tiene una posición ¿ya? y como hemos hecho como estructura tipo vector entonces el cursor tiene que manejar estas posiciones ¿ya? entonces viene acá 0 1 2 entonces es como que aquí yo le dijera ahí le dijera curso 2 en la posición 0 así entonces en la posición 0 están todos estos datos en la posición 1 van a estar estos otros así así va recorriendo entonces ese valor que tú me preguntas este y es la posición que estoy trabajando en base a este bucle cuando es 0 comienza de 0 la posición como vector por eso si es 1 va a ser 1 entonces viene y está estableciendo de esta manera entonces cuando es 0 así se posiciona y carga todos estos datos cuando el i es 1 viene acá y se posiciona así recorre como estoy haciendo así bonito recorre entonces yo he dicho 8 datos entonces viene y va recorriendo va desde el 0 como los vectores así su dimensión si vemos esto es 9 su dimensión porque son 9 elementos pero las posiciones van desde 0 entonces esto es eso justamente entonces mire acá le digo posición 0 carnet posición 0 nombre posición 0 fecha y justamente eso estamos haciendo acá vengo acá y ahí hago clic posición 0 CI posición 0 nombre posición 0 en este caso y estoy cargando todo el estupido luego 1 igual me va a pedir igual CI nombre y fecha preguntas entonces estamos almacenando de esta manera ahora nuestra estructura si de esta manera si tenemos nuestra estructura de tipo vector y bueno se va almacenando así ahora que es más fácil que manejar vectores sueltos no una estructura de tipo vector si pero ahora con diferentes tipos de datos a diferencia de vector y matriz hasta ahí preguntas ¿alguna pregunta más? chicos consulta y bueno ya estoy listado ¿no? pues como hemos dicho como es estructura tipo vector por mostrar igual para la carga con un bucle para listado con otro bucle porque tenemos prácticamente ya dimensionado prácticamente nuestro nuestro vector hasta aquí alguna consulta preguntas jóvenes preguntas que es al revés ¿no? acá creo que no hay ninguna pregunta ¿está correcto? sí ahí está ¿no? esto lo que hemos hecho las edades es 36 el mayor y el menor ahora vamos a ver listados ya que me permitan ver ordenado por ordenado si vamos a ver puedo ordenar por cualquiera de sus atributos por carnet por nombre podemos ordenar por edad también hasta aquí algunas preguntas bien venimos entonces voy a detener ya esto vamos a cambiar la cosa porque nada más bien entonces hasta acá simplemente tenemos un listado de carga de datos un listado de datos sí ahora vamos a hacer cómo ordenamos y cómo mostramos esos datos ordenados ya entonces acá vamos a crear un procedimiento donde vamos a tener P en este caso ordenar vamos a decirle bueno por cual de los atributos ustedes quieren ordenar por nombre por carnet por edad por cual quieren ordenar jóvenes por carnet ya entonces acá ordenado por seguido que podemos hacer por cualquiera ya entonces voy a crear prácticamente este método ahora voy creando este método ya ahora hay otro detalle ya mientras voy creando acá que es justamente acá vamos a ver ya entonces le digo public void y bueno así se va ya mi método ordenado por cil ya es algo que digamos hemos ido viendo también cuando ya hemos creado los métodos ya lo que les dije es bueno documentar el código de que manera se puede hacer lo siguiente este es mi método de desarrollo de diseño del menú principal entonces yo hago tres veces uno dos y tres y bueno ya me genera este este código está en XML se guarda se guarda entonces yo le digo acá método entonces desarrollo desarrollo menú menú principal ustedes pueden llamarlo o sea estoy documentando mi código para saber qué hace este código acá lo mismo tengo un método y uno dos tres y automáticamente me establece no y me digo método registro registro de datos de datos y bueno vengo creo otro método igual establezco acá y digo entonces digo el método listado generar o decir generar datos ¿ya? Ingeniera eso es solo una referencia ¿no? o afecta en algo no, en nada es como que comentario pero este es comentario de método tenemos dos tipos de comentarios comentario de línea comentario de párrafo y esto es comentario de método te ayuda bastante y esto se documenta por las características que ven que están manejando etiquetas que dicen xml que se guardan ¿ya? entonces igual voy viniendo acá y donde vayan haciendo ustedes siempre traten de documentario les digo ¿no? con prácticamente su comentario de método para decir acá yo digo método ¿ya? en este caso método ordenamiento por 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 seí ¿no? entonces ya veo ya sé a qué se refiere ¿ya? todo ahora este por ejemplo por ser el principal coge prácticamente al no entonces miren si yo le digo acá tres y me si tiene variables que van recepcionando los métodos nos dicen que se de las variables entonces entonces es el método principal este es mi método principal entonces vamos prácticamente documentando y uno se va dando referencia ¿no? bien entonces ¿cómo ordenamos? y les dije aplicando el método de la burbuja bien voy a repasar un poco el método de la burbuja ya entonces hemos trabajado esto prácticamente cuando estábamos haciendo vectores entonces ¿qué es lo que hace? o ¿cómo trabaja prácticamente el método de la burbuja por eso vayan repasando lo que dije ¿no? va generando valores acá y bueno vamos de esta manera bien entonces el método de la burbuja me permite prácticamente hacer mediante un conjunto de ciclos ¿no? de acuerdo a la dimensión del vector en este caso yo tengo uno, dos, tres cuatro, cinco, seis ¿no? entonces la dimensión por ejemplo de este vector es seis entonces va a ser seis vueltas ¿ya? entonces de acuerdo a esto va a ser seis pero en cada vuelta hace de que cada elemento ya cada elemento se posicione en el lugar que le corresponde y para que cada elemento se ubique en el lugar que corresponda utiliza un segundo bucle entonces un bucle para la cantidad de vueltas ¿no? en este caso que se va a desarrollar y el segundo bucle para que cada elemento se posicione entonces trabaja con la ayuda de una variable auxiliar entonces empieza a comparar empieza a comparar ¿ya? acá dice esta es la posición J ¿ya? y esta es la posición J más 1 así entonces trabaja con dos posiciones vamos a estar diciendo así ¿ya? entonces el primer bucle es para la primera vuelta ¿ya? entonces se genera la primera vuelta e internamente ahora va a ser de que este elemento se compare con el resto ¿ya? se compare con el resto bien entonces viene acá y dice la pregunta que hace condicional acá voy a hacer la pregunta que se hace es la siguiente si en este caso le vamos a dar un nombre ¿ya? digamos que el nombre se llama B en nuestro vector ¿ya? entonces pregunta si nuestro vector sub J ¿ya? es mayor a B sub J más 1 o sea entre los dos primeros ¿ya? más 1 entonces esto voy a hacer que sea más grande ¿ya? entonces esta es la pregunta que se hace si el vector B sub J es mayor a B sub J más 1 en caso de cumplirse la condicional en caso de ser verdadero ¿ya? entonces agarra una variable auxiliar esta es una variable auxiliar que tiene las mismas el mismo tipo de datos entonces lo que hace es este dato viene al auxiliar ¿ya? y se elimina a esta posición si recorre este cuarto y se 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 y una vez que recorrido esa posición este que está en el auxiliar viene acá entonces hace un proceso de intercambio eso que implica el algoritmo sería ¿no? a la variable auxiliar que estoy generando va a venir el vector B en este caso sub J ¿verdad? entonces este es B sub J está viniendo al auxiliar luego dice a este B sub J va a venir el J más 1 ah entonces digo a B sub J ya va a ser igual a B J más 1 eso ya enseguida vamos a agrandar y luego dice una vez que esto viene acá ahora a esta posición ya también va a ir al auxiliar entonces a B sub J más 1 sub J más 1 ya acá va a venir el auxiliar ya entonces esto vamos a agrandar ahí está lo que hace prácticamente si se cumple esta condicional hace un proceso de intercambio entre lo que es el J y el J más 1 entonces el segundo bucle pues va a ser de que el primer elemento se compare con el resto luego esto recorre y viene a ser de esta manera ya acá ya también sigue recorriendo ahora este es otra vez J y este J más 1 está recorriendo este comparándose con todo viene igual pregunta esto es mayor si va a ser esto acá viene el 7 ya acá recorre el J más 1 y aquí viene el 7 seguimos recorriendo esto es el segundo bucle prácticamente viene acá y viene y recorre otra vez pregunta es mayor si viene acá el 7 viene acá el 5 y aquí va recorriendo el 7 ya luego venimos acá y esto sigue recorriendo de esta manera pregunta ahora entre estos dos ya también no viene el 7 ya acá el 3 y aquí otra vez el 7 pregunta seguimos recorriendo esto va a ir recorriendo de esta manera entre estos dos como que es mayor si viene acá ya y bueno acaba el 6 y aquí bueno haciendo el intercambio va a estar el número 7 y quedamos ahí entonces la primera vuelta ya se cumplió y además un bucle interno donde este elemento se va comparando con el resto por eso este método requiere de dos bucles uno para la cantidad de vueltas y el segundo para que cada elemento internamente pues se compare hasta llegar a su posición una vez que eso viene segunda vuelta y viene acá agarra este elemento ya también igual hace el mismo proceso solamente que para el segundo bucle ya les voy a explicar hay un un elemento que hace menos uno pero tiene su razón de ser menos uno viene acá y se compara prácticamente pues retornamos inicializamos acá y empieza acá ya dice J mayor que que 2 sí acá viene el 4 aquí viene el 2 y aquí viene el 4 ya ahora igual ¿no? hecho eso pues va recorriendo prácticamente acá pregunta ¿es mayor que 5? no entonces como no viene directamente acá al siguiente elemento y esto recorre así cuando pase eso no hay no existe pero empieza a recorrer el J y el J más 1 entonces como no no es no entonces se posiciona en este tercer elemento ahora este es el que pregunta ¿este mayor que este es? sí entonces hacen el intercambio acá viene el 5 ya acá viene el número 3 ya y bueno haciendo el intercambio vendería el 5 y bueno y seguimos haciendo este elemento ya venimos acá y bueno ahora se pregunta ¿es mayor? no ya no entonces venimos acá y bueno no hay ningún cambio y se posiciona acá ahora no recorre hasta el final eso dice el método no va hasta el final es menos una posición o sea que dice que menos el elemento que ya se comparó y ya hizo todo el proceso pues solamente se queda hasta acá su recorrido de cada elemento es menos uno menos uno ¿por qué? porque ya se tiene acomodado a los otros elementos entonces ya no hace esa pregunta ya no hace esa pregunta entonces nuestro segundo bucle va a ser menos uno ¿por qué menos uno? porque ya no se compara con los que ya están en su lugar ya entonces va utilizando así prácticamente el número tercera vuelta viene acá y bueno estos dos tenemos acá ya y viene de esta manera ¿es mayor? no viene acá ya se va y esto también va recorreando viene acá ¿es mayor? sí entonces aquí viene el cuatro ya acá viene el tres y aquí viene otra vez el cuatro bien recorremos acá y control venimos acá y bueno pregunta ¿es mayor? no entonces esto va recorriendo ya ahí entonces ya no hace esta pregunta porque sabemos que es menos uno para la segunda vuelta menos el último menos el segundo entonces ya no hace el recorrido porque vemos que tampoco se va a cumplir bien viene acá y bueno por lo que vemos está casi todo ordenado ¿no? el ejemplo que nos hemos dado acá entonces igual sería la cuarta vuelta es menor no 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 y no se recorre quinta vuelta no 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 porque ya está ordenado entonces no hay ningún cambio y ya tenemos el proceso ordenado entonces de esa manera establece prácticamente este método ya utilizando dos bucles el primero para la cantidad de vueltas y el segundo para que cada elemento se compare con el resto y llegue a su lugar respectivo este método es el que vamos a usar ahora justamente para para poder mostrar ¿no? para poder mostrar y establecer prácticamente ordenado por CID por nombre por todo lo que vayamos a establecer ya bajo ese concepto venimos acá y le digo ya tenemos el ordenado entonces esos dos bucles voy a hacer un for ya un i igual a cero un i menor a la longitud del vector ya sabemos que nuestro vector se llama curso segundo punto lento vamos a agarrar la longitud prácticamente y decir un i más más bien el segundo bucle ya el segundo bucle que es para que cada elemento se compare con con todo el resto de los de los vectores entonces venimos acá un i j igual a a cero un j menor a en este caso a curso ya punto lento ya sabemos pero acá hemos dicho menos uno ¿por qué? porque menos los últimos que sean ya acomodados y un j más más ya entonces este ya es la estructura bajo este estos dos elementos vamos a proceder justamente a hacer el proceso de orden acá por ejemplo en este que hicimos es un vector de enteros entonces ahora el tipo de dato auxiliar por ejemplo como es un entero mi auxiliar va a ser un entero pero de nosotros no es así por ejemplo aquí yo tengo miren digamos que tengo dos tres cuatro tengo el seis uno dos tres y ya tengo prácticamente digamos otro seis así vamos a combinar uno uno cuatro yo quiero ordenar ya yo quiero ordenar prácticamente ahora pues ya no es no es un no es un dato no puedo decir mi variable auxiliar va a ser una auxiliar no yo tengo que pues en este caso voy a dar nombre aquí ya le voy a decir Juan digamos aquí Ana y le vamos a decir Silvia ¿sí? bueno después vamos a establecer su fecha acá vamos a decir digamos el doce cero cuatro mil nueve noventa y cinco digamos y ahí vamos a agarrar vamos a copiar para que se dé otra fecha ¿listo? ¿no? perfecto ahora cuando yo ordene entre este y este va a haber intercambio porque este este es mayor prácticamente que este y mayor así tiene que acomodarse entonces como ya es un un tipo de estructura no puedo decir un auxiliar entero no todo tengo que ordenar toda la fila o sea implica todo mi auxiliar que voy a voy a tener tiene que ser una estructura o sea no va a ser un entero como objetivo facilito como hemos visto ¿verdad? tiene que ser toda una estructura entonces ¿para qué? para que ocurra lo siguiente ¿no? entonces por ejemplo yo tengo un auxiliar acá ya que voy a crear entonces va a preguntar acá acá en nuestra estructura va a decir este es mayor que este si haya entonces va a agarrar todos estos elementos ya va a agarrar todos estos elementos va a venir y tiene que guardarse en este auxiliar así como ve y luego vamos a hacer de que esto ya se haga en intercambio va a venir acá y te va a mover de esta manera y a esto si le vamos a decir que venga este elemento venimos acá y bueno ya se está ordenando ¿no ve? entonces este es nuestro auxiliar no puede ser una variable de simple tiene que ser una variable de tipo de estructura ¿no? de tipo de estructura entonces eso voy a crear aquí justamente en la parte superior donde hemos creado nuestro vector entonces le voy a decir en este caso de la clase persona de la estructura persona quiero una variable auxiliar entonces este auxiliar ya tiene los atributos de la clase persona ¿ya? para eso necesito ese auxiliar prácticamente entonces venimos acá y ya podemos hacer prácticamente el proceso de ordenar en base a la pregunta que vamos desarrollando ¿no? entonces nuestra pregunta va a ser si en este caso tenemos curso 2 posición y estamos en j perdón j punto y como me dijeron por ese i ahí está le digo es es mayor a el curso ya subí punto pero acá j perdón j más 1 estoy comparando si es mayor a j más 1 punto 6 estoy comparando entre el primer carnet y el segundo ya sin caso de ser verdadero sin caso de ser verdadero voy a empezar para hacer el intercambio a ese auxiliar que he creado le voy a llevar el curso prácticamente segundo sub j ahí voy a llevar el j no necesito decir prácticamente su 6 sino toda la estructura así como muy movido estoy haciendo esto ¿no? si se dan cuenta acá está este es el j y este es el j más 1 ya entonces cuando se cumple la condicional este le traje acá todito este es el j y al j prácticamente voy a subir el j más 1 ¿sí? y luego este voy a llevar prácticamente al j más 1 entonces vengo acá y eso estoy haciendo digo ahora acurso ya j porque ese elemento va a ser igual acurso prácticamente j más 1 ahora está viniendo intercambiando prácticamente todo el elemento y digo acurso segundo j más 1 ya va a ser igual a ese auxiliar que hemos creado y bueno ahí estamos aplicando ¿no? y de acá prácticamente ahora una vez que yo tengo todo el proceso de ordenar acá termino todo este proceso puedo llamar e invocar acá directamente puedo decirle que se haga este proceso ¿ya? entonces le voy a mostrar ya ordenado el mismo ordenado por prácticamente por el carnet de identidad entonces acá termina ya ahí vamos a establecer si esto es con esto esperando que no nos hallo por veces no nos equivocamos ¿no? esto es con esto esto es con esto ya esto es con esto y está bien eso es con esto ¿no? entonces acá ya le decimos console console.write le vamos a hacer primero un salto de línea llamamos a la a la función a listar datos aquí sería el puntito y coma ya pero ordenado nos va a mostrar y bueno acá puntito y coma y bueno otra vez hacemos un pequeño salto de línea ya establecemos acá y estableciendo acá un salto de línea listo entonces va a llamar pero ya nuestro va a estar ordenado por carnet de identidad ¿ya? entonces venimos acá vamos a intentar alcanzar venimos hacemos el registro de dos alumnos ¿ya? entonces voy a dar un carnet mayor simplemente algunos datos aquí Juan sí tienen ¿no? tienen clases ya bueno yo mandaré este código por si acaso para que ustedes lo vayan llenando ya tienen clases sí yo sé que tienen clases yo sé que eso me están diciendo ¿verdad? sí otra clase perfecto entonces no hay problema yo les paso el código por si acaso trataré de llamar se nos pasa el tiempo así lamentable en nuestras clases el tiempo pareciera muy pequeño prácticamente para desarrollar simplemente hacen la prueba ustedes por favor les voy a mandar el código y si tienen alguna pregunta pues ya nace ya ha salido una práctica y ha salido también un un tiene que solamente crear la estructura para ese problema por si acaso ya el día estamos el día martes ya está Jonathan Jonathan sí sí presenté está Catherine presenté Alejandro esta vez voy a llamar Alejandro presenté Alan presenté Alan Abel está ya vamos a ver directamente José Ramón presente muy bien Luis Bernardo Luis Bernardo Luis ¿no estás Luis? ya el día dije creo que él le escribió en el grupo Luis Bernardo de que se tiró por el internet pero que estaba presente muy bien Eliezer Rey me ayudan por favor Sandro Gutiérrez me ayudan en el chat por favor Luis Ángel Luis Ángel Damián presente Ine muy bien directo Facundo Eta por ser Alejandra Ana Lucía Ana Lucía Belén creo que está en el chat ¿no? Kevin Kevin Torres presento muy bien Cristian Torrico presento Bruno 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 ¿no está? Muy bien entonces acá vamos a colocar perfecto ya está todo ya tiene la práctica ya la estructura ya está está para ordenar está para registrar está prácticamente para todo entonces tiene el modelo que voy a mandar enseguida voy a hacer un prácticamente voy a tratar de mandar todo pero bueno en versión creo que tiene problemas el código internamente y bueno para que ustedes lo tengan ya muy bien pues si no tienen ninguna pregunta Inge perdón quería preguntarle si la práctica de hoy nos podía dar un poco de plazo ¿de cuál de las prácticas? es de cadena de caracteres es que era mucho el esfuerzo que hacía el parlante cadena de caracteres creo que ya hemos ampliado perdón creo que ya hemos ampliado ¿no? esa cadena de ¿para qué fecha está? era la la anterior fue la que se amplió está para hoy en la iglesia era ya de 28 ¿no? no fecha de entrega 12 ingeniero estaba investigando y no sé si tiene que ver mucho digamos la universidad o la manguerita ponerla la pegaron el día miércoles hasta mañana y así sale pero ya la manguerita bueno aparte todo lo que hice afuera muy bien gracias hasta luego que les vaya muy bien hasta luego chicos hasta luego se cuida se cuida mucho estoy colocando para el 14 por si acaso el día el miércoles es 14 ya vamos para el 14 muy bien ya tienen otros foros por si acaso ya tienen la práctica de la estructura no se olviden de eso yo no se olviden si acaso no se olviden de la estructura